¿Qué es el Banco Central? Bien, gracias. Bueno, partamos con ¿qué costo tendría para el Banco Central intervenir? Bueno, el costo viene dado básicamente considerando la actual tasa de interés que mantiene nuestro país, que está en torno al 5%, y básicamente lo que tendría que hacer el Banco Central y el tipo de intervención que hemos visto las dos últimas veces, el 2008 y el 2011, tiene que ver con una compra de dólares por parte del Banco Central, donde se fijan montos diarios, los cuales de alguna manera son fondos que se tienen que levantar desde el mercado local, y por lo tanto el efecto que esto genera es un aumento en las reservas internacionales. Si consideramos hoy día la diferencia de tasas que hay en el exterior con la tasa local, podemos darnos cuenta que es un pésimo negocio, digamos. Por lo tanto, sí el costo es más o menos importante, da la coyuntura y especialmente da la tasa, pero por otra parte también a mí me parece que el tema del costo o el beneficio que puede tener una posible intervención tiene que ver con la relación o los beneficios que pudiera generar esto a la preocupación, digamos, que tiene hoy día el Banco Central en relación al déficit comercial. O sea, con este tipo, con el tipo de cambio actual, niveles de 4.70 o inferiores, obviamente generan amenazas a un empeoramiento o a un mayor déficit comercial. Por lo tanto, hay un costo más o menos importante, pero lo que quiero decir es que en el fondo lo que tiene que hacer ahí el Banco Central es de alguna manera evaluar si es que los beneficios son mayores o son menores y en base a eso tomar una decisión. Y esto podría provocar este anuncio que dijo el Ministro de Hacienda, una especie de intervención psicológica que las personas dijeran, ah, va a subir el dólar, entonces compremos al tiro y ahí espontáneamente sube. De hecho, ayer vimos que ocurrió algo similar, que fue en el fondo cuando el dólar rompe los niveles de 4.70, fue alrededor de las 10 y media de la mañana de la jornada ayer. Y justo después de eso, el Ministro Larraín sale a decir que obviamente está súper preocupado y que es necesario quizás una reunión extraordinaria con asesores del Banco Central. Esto generó automáticamente una depreciación del peso chileno donde lo llevó a niveles cercanos a 4.73. Y si interviniera, ¿cuánto subiría el dólar? Bueno, es difícil poder adelantar un número exacto, pero si uno se va a la historia, la depreciación que podría tener el peso en relación al dólar, yo me imagino que estaría en torno a los 20 o 25 pesos. O sea, estamos hablando que podríamos verlo cercano a niveles de 500, entre 4.90 y 500 pesos. Sí, básicamente eso, pero es súper importante también considerar que la intervención, y que también lo hemos visto históricamente, genera un impacto que efectivamente deprecia a la moneda local, pero es temporal. Y sobre todo si nosotros consideramos hoy día fundamentos como tasas de interés en Chile, lo que genera obviamente un incentivo para que lleguen capitales de afuera. Consideramos también que las proyecciones para el cobre están siendo cada vez mejores, dada la recuperación que está teniendo China, también vemos mayores presiones también, o mayores fundamentos que avalan un peso, digamos, más apreciado. Y por último también creo que hay que considerar el hecho de que, en el fondo hoy día, ya sabemos que hay amenazas en relación a los costos energéticos en nuestro país, lo que podría generar eventualmente presiones inflacionarias. Si bien hoy día está súper controlada la inflación, y de hecho está en niveles históricamente bajos, no podemos descartar que un efecto en relación a los aumentos de los costos energéticos podría desencadenar presiones inflacionarias, y por lo tanto sabemos también que el Banco Central en ese sentido tendría que abordarla con alzas de tasa, lo que volvería nuevamente a presionar al tipo cambio a la baja. Claro, y algo que importa mucho a la gente es que está pasando con las exportaciones, con este tema. Entonces, ¿cuáles deberían ser los dos escenarios con los que estamos ahora? Y si intervienen, si hay un aumento de tasa, ¿por eso qué pasaría? Claro, hoy día nosotros siempre, y lo vemos cada vez que hay movimientos o hay apreciaciones de la moneda local, los primeros perjudicados y los primeros en manifestar su preocupación en el sector exportador. Hoy día especialmente, dada la fecha, digamos, el verano, hay que pensar especialmente en el sector de la agricultura, porque es justamente el periodo en que ellos empiezan a recibir los pagos, digamos, de las exportaciones de la cosecha, de los envíos, digamos, de frutas que se efectuaron a finales del 2012. Por lo tanto, ese es el sector que está más preocupado hoy día. Si bien, como tú dices, el sector exportador está bien preocupado, a mí me parece también que yo creo que es un minuto en que deberíamos ver iniciativas quizás por parte del gobierno en relación a quizás una mayor asesoría o derechamente establecer políticas que empiecen a proteger a los exportadores con medidas de seguros cambiarios. Yo creo que, de hecho, si consideramos los fundamentos que hoy día tenemos del peso y que probablemente van a seguir pesando durante por lo menos la primera parte del 2013, creo que sí es importante que el sector exportador comience a planificar quizás medidas de tipo de cambio, de seguro de cambio. Y ahora, ¿cuál sería el piso eminente que una vez que toque esto el peso chileno, paría dólar, debiera entrar a intervenir el Banco Central? Es una pregunta que si yo te la respondiera simplemente mirando la historia, básicamente niveles bajo 4.65, cercano a los 63. Pero hoy día también hay otro tema importante que no te lo comenté, que tiene que ver con el tipo de cambio nominal. Hoy día el tipo de cambio nominal sigue estando superior está en un nivel superior, digamos, a el tipo de cambio nominal que había en la última intervención, en el 2011. Por lo tanto, a mí me parece que quizás podríamos ver niveles inferiores como para una intervención, si es que el Banco Central tomara en cuenta el valor nominal del tipo de cambio. Entonces, en ese sentido, yo como primera respuesta y tomando los datos históricos, te diría que bajo 4.65 y entre 4, quizás 4.60. Pero si nos vamos a mirar el tipo de cambio nominal, el cual me parece que está cerca de un 2% por sobre la última intervención, creo que podría ser en niveles inferiores a 4.50. Perfecto. O cercano a 4.50. Ok. Bueno, Roberto, muchas gracias por tu análisis. Muchas gracias a ti, Antonio. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en esta nueva edición de Pulso Mercados. Que tengan muy buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!